No vale nada la vida, aquí la pinche vida no vale nada No vale nada la vida, aquí la pinche vida no vale nada Lo dijo una vez José Alfredo y aquí en Estarola la zona baja Comienza siempre llorando y tarde o temprano con llanto se acaba Andamos por camino oscuro hasta que Dios mande por mi arrancalar Se pasan los años y sigo en mi ambiente, el tiempo no perdóname, no se detiene La vida no es fácil, de eso estoy consciente, por eso la llevo, lo voy bien sorriente Total, para mi todo es normal, de que chingado sirve reflexionar Sin nada al infierno me voy a llevar, no vine a perder, yo vine a ganar La pinche vida loca vivo con mi raza, si no le sabes mejor tu boca calla Aquí en Guanajuato se mueren las rayas, son gente de huevos, no conocen falla Y te si no choca conmigo no hay falla, la vida es un riesgo y sin riesgo no es nada Aquí nadie tenemos la vida comprada, así se vive por los barrios de mi iguana Sigo en Pijoto les duela, ahora le perrollo puro madela La mera vena tirando demencia, la zona baja el Villa se flesta Sigo haciendo mi desmadre, no miro pa' atrás, yo no quiero perder, yo vine a ganar Ya pasó mucho tiempo chanzal y demás, así que se alinea no les puede ir mal La calle de malandro nunca perdona, guacha mi zona y corto te echan bronca Son alocados por vida, me cargo mi barrio, tu sabes Colombia delante yo hablo Siempre prendiendo los leños, buscando el respeto, así que desequiento Metido en las broncas, yo desde bien huelco me sé la jugada, ganando el respeto La esquina prendida, yo siempre la llevo, les tiro la placa de acá de los renos La Casey respalda, no les recomiendo que metan la pata, escuché en el consejo Y ponga ese verga que aquí no termina, metido en el pozo es de todos los días Plito de pandillas, me gusta mi vida, pura realidad, yo no digo mentiras Estuve en las celdas, aguante calladas, por eso que sigo y vivo pa' votarlo Así que truchan locos, que está la crema, veneno del bueno No, donde se encuentran, respeto, respetan, así es la tirada, pa' que se la pelan Pa' que se la pelan La pinche vida no vale nada, menos si la cagas y haces mamadas Tarde o temprano te llega la placa, por eso la vivo con mis o navajas Este es el riesgo, si andas en calles, póngase en el tiro, si no vale madre Por eso esta vida la vivo chingón, siempre con la banda y con un caguamón Pues como que no, si así la vivimos, todos bien fletados dentro del abismo Cerebro perdido, siempre bien chisqueado, esta es la vida que yo he llevado Me vale madre si así me han guachado, con toda mi banda siempre he colonizado Y mientras le siga levanta un terreno, desde Irapuato, colonia, veneno Basta Monterrey, un saludo a los fresnos Saludo a los fresnos Guacha, la vida gacha, pinche cucaracha Déjate de mamadas y saca la pacha, que de esta racha nadie se agacha No se me espante, digo la verdad, soy de León donde no hay piedad Pura maldad, gente que quiere robar, para su cuerpo drogar No les importa la vida de otros, si rondas de noche te tumban del corto Esto es normal, por mi ciudad, pinche vida vale verga Y nada más por el celular, la policía no hace ni nada Unos cuantos pesos con eso se dan, y la familia llorar y llorar Y ahí sigue la marca, la tumba, donde el morro alcanzó a llegar No la libró, la muerte le dijo, tu hora llegó Y lo arrastró, el rastro de sangre dejó Por el camino del río, hasta donde el vato quedó Donde la vida no vale nada Frase que llevo en la cholla rayada Ya se la saben mis camaradas Que este perro no para pa' nada Va de León hasta Podaca Vatos reales que tiran la placa No se compare, pa' mi no es nadie Disfuncional, suena en la calle Un piche tagger donde me halle Muchos me siguen, dudo que me alcancen 3-7-1, la conexión Soy en boceto, yo en otra versión Soy más cabrón que hace tres años Nunca verás que yo usé un baño Más que uno negro se ando de malandro Pintando bardas, así me relajo La zona baja y 8-2-1 Vivo en San Pedro, 3-7-1 La zona baja y 8-2-1 Hasta linda pista donde sale humo Más que uno negro se ando de malandro 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 Más que uno negro se ando de malandro